El Hospital Civil de Guadalajara recibe un donativo económico por la cantidad de 130 mil pesos como parte del medio maratón 21 kilómetros con causa que organizó el Club Hacienda San Javier en el año 2016. El presidente del Consejo de Administración, Antonio Altamirano, fue el encargado de entregar de manera simbólica el cheque para beneficiar a las pacientes del programa de reconstrucción mamaria que padecieron cáncer de mama. Y es un orgullo, doctor, apoyarlos, a todos ustedes, y con ese granito, esos 130 mil pesos que dimos y lo que dimos el año pasado, para nosotros es mucha satisfacción, y en lo que podemos ayudar, por favor cuéntenos nosotros. Por su parte, la representante del voluntariado del Hospital Civil, Esther Cisneros Quirarte, mencionó que el financiamiento fue destinado para ambas unidades médicas, Fray Antonio Alcalde y Juani Menchaca, que atienden a pacientes con cáncer de mama. Lo que ustedes están donando, se ha comprado estos cuatro disparadores para biopsia, con todos los insumos requeridos y un electrocauterio, que es precisamente para la detección oportuna del cáncer de mama, dos para el civil nuevo y dos para el antiguo. La tercera edición del medio Maratón 21K con causa será para apoyar en el tratamiento a pacientes con cáncer de mama del Hospital Civil y será el próximo 15 de octubre. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.